A través del aprendizaje musical, miles de jóvenes costarricenses están descubriendo sus mejores aptitudes. Esto gracias al Sistema Nacional de Educación Musical del Ministerio de Cultura y Juventud, CINEM. Apoye los programas del CINEM y sea parte de este sueño que está transformando a Costa Rica. CINEM. La educación te forma. La música te transforma. CINEM. La educación te transforma.